Bueno, primero dar las gracias a Iziar y Pablo por invitarme. Gracias a vosotros por venir, a los que están en streaming también. Y bueno, pues nada, mi viaje, pues como muchos, comenzó de una manera y terminó de otra no planificada. Yo vivía con mi pareja en Qatar, que fue donde pudimos trabajar durante tres años y conseguir ahorrar un dinero que nos permitía, pues eso, el lujo de poder tomar un tiempo sin trabajar y viajando. Bueno, el plan era dos años por dar la vuelta al mundo, bueno, por los países más primavera-verano para poder llevar poco peso en la mochila, cosa importante porque si no llevar eso cuesta. Y llevar ropa de verano, entonces era hacer como tres meses hemisferio sur, tres norte, pero bueno, siempre cerca del ecuador. Y empezar en África, Asia, Oceanía, dar la vuelta hasta Sudamérica y subir Sudamérica hasta Alaska. Europa no entraba en los planes porque siempre es más caro y no lo queríamos hacer. Y así empezamos, pero bueno, el viaje se transformó y este es el que hice yo, parte con él. Empezamos, salimos de España y volamos a Kenia. Salimos los dos juntos y bueno, pues nada, salimos hasta Kenia. Pensábamos viajar a África lo primero por ser un poquito lo más cercano y lo que nos parecía un poquito más difícil, por aquello de que no hay tanta información o es más difícil conseguirla y bueno, y porque también era un sitio que, claro, que lo queríamos hacer. El primer sitio fue Kenia, un sitio al que yo siempre quería haber ido y que, bueno, que, pues, bueno, me intercambiaba muchísimos libros de África con mi Aita y era un sitio que quería conocer, los safaris, el Masai Mara y bueno, empezamos por ahí. Y nada, hicimos varios safaris, pues bueno, viendo toda la naturaleza espectacular de África. El plan era hacerlo todo en transporte público también, durmiendo en hostels, bueno, de una manera lo más económica posible para que rindiera el dinero lo máximo posible también, claro. Y bueno, África, bueno, el Masai Mara fue un sueño cumplido, ver estos paisajes espectaculares en safari, coincidimos, todo lo organizamos según íbamos llegando. Y bueno, concertamos un viaje con un que nos salió súper bien, éramos solo tres en una furgo, con lo cual veíamos todo súper bien, allí con los Masai, con todo. Y bueno, África es un país espectacular donde la gente te recibe, la gente tiene más miedo, pero la gente te recibe súper bien, todas son súper amables, no tienen un duro, pero tampoco te piden nada, o te piden, pero si no les das no pasa nada, nadie se enfada. De Kenia pasamos a Tanzania, donde vino una amiga nuestra de Qatar, Mercedes, a visitarnos y a hacer sus vacaciones por el Serengeti, por el Engorongoro, también espectacular. Pillamos casi el principio de la migración de los animales, con lo cual vimos, bueno, una maravilla, todos intentando, pues más, o sea, mogollón de bichos, cruzando por todas partes, los leones en primera fila, durmiendo en camping, en la tienda, y fue la verdad que espectacular. En Tanzania, bueno, luego, eso, transporte público, ¿no? Esas son las aventuras, las experiencias de llegar a, no tienes información, buscas en blogs, quién ha hecho, cuánto puede costar un billete, para tener una referencia y saber dónde, pero bueno, nunca tienes ninguna conclusión, llegas allí a la estación de autobuses, preguntas, se te acercan 20.000, te ofrecen todos los viajes, te dicen el mío tarda menos, el mío cuatro horas, tú sales ya, bueno, ninguno sale ya, ninguno sale a la hora, no salen hasta que no se petan, y petar es petar, o sea, llenos y llenos de gente, y son experiencias, cada viaje es una experiencia, esta es una que nos quedamos tirados en la frontera de Malawi, nos timaron con un billete, llegamos súper tarde, el otro autobús no salía, nos dejaron un autobús para quedarnos, que ahí me quedé durmiendo un rato, porque estuvimos como seis horas tiradas en la frontera, este es otro autobús, en el que, bueno, así van los autobuses, la gente durmiendo, todos por ahí tirados, lo que más me sorprende a mí es de cómo, de lo tranquilos que van los niños, los mayores, los adultos, en un país que es tan alborotado, la gente también baila y risas y tal, en los autobuses hay una calma, los bebés no lloran, yo no lo entiendo, los niños no se ponen a jugar, ni me aburro y darle el coñazo, no, nada, si una señora va con tres niños y no hay sitio, pues le deja un niño a otro y se sube encima del otro y todos van, todo llega, uno va con un cubo, se pone el cubo, si eso está lleno se sienta en el cubo, todo el mundo cabe allí, todo el mundo y todas las cosas, porque se pueden meter y a cargar y no para. Esto creo que es un vídeo que no sale, que fue, os lo doy a la siguiente. Bueno, este es un pastor que se nos subió en el autobús, yo lo intenté grabar. Él iba rezando, diciendo, nos vamos seguros, todos llegaremos seguros, recemos. Así, una hora y media de la frontera de Malawi a Mozambique, que ya no podía él, se tuvo que bajar, yo creo que daría la vuelta de Mozambique, volvería a Malawi, a Lilongues, haciendo lo mismo, rezando por todos, pero la gente rezando con él. Bueno, este es uno de tantos, otros con música a tope, con discursos, o sea, la gente no habla callada, pero ruido hay, músicas y vídeos, eso les encanta. Y bueno, es toda una aventura viajar en el transporte público y no es fácil conseguirlo, pero se hace, se hace y es seguro y es fácil, bueno, fácil no, pero es, se hace. Este es este mismo autobús que yo no entendía, o sea, que ellos no salían nunca, seguían cargando todo el pasillo lleno de sacos y sacos que seguían metiendo por las ventanas de atrás. Venga a cargarlo, venga a cargarlo, lleno de gente, la gente sentaba tres señoras así en dos asientos y así salimos de Malawi, porque bueno, de Kenia pasamos a Tanzania, pasamos por Malawi. De Malawi fuimos a Zimbabue, donde nos pilló una crisis monetaria importante. No, los bancos no daban dinero, nosotros viajábamos sin dinero, sacábamos de los bancos la moneda local para poder vivir en el país en el que estuviésemos y cuando llegamos a Zimbabue ya en este autobús nos empezaron a contar que había una crisis, que no había dinero y llegamos y no podíamos sacar nada, de nada, de nada, de ningún banco. Llegamos a las 12 de la noche, no había nada, teníamos un lío con el Airbnb también y bueno, lo que digo yo es que la gente es buena, la gente es buena y la mayoría de la gente es buena y te ayudan siempre. Y aquí nos ayudó un señor que nos llevó a un sitio a comprar una tarjeta de teléfono, nos la pagó él, no quería que le devolviésemos el dinero porque teníamos unos dólares de reserva, queríamos dárselos, no lo admitió, nos ayudó, luego teníamos un problema con el Airbnb, también vino una chica que nos ayudó, nos llevó a un taxi, nos llevó con el chico al sitio donde estaba porque estaba confundida la dirección y así aterrizamos en Zimbabue en el que al día siguiente nos tuvimos que poner las pilas y llamar a mi hermana para que nos hiciese una transferencia al banco y nos pudiese pasar un dinero porque no teníamos nada y tuvimos que esperar allí 24 horas, nos hizo la transferencia al banco y seguimos viajando. Bueno, me he saltado que estuvimos en Zanzibar donde, bueno, otra cosa en África, los niños también, todos se acercan, todos quieren verte, todos te quieren saludar, sacarse fotos, los hombres todos quieren hablar, las mujeres todas están trabajando con los niños, vendiendo cosas, pero bueno, la gente es espectacular. Estos son otros niños, estos de Namibia, que también todos querían sacarse fotos y estar con esto. Estos son en Malawi, en una boda que coincidimos allí, que se pusieron todos los niños allí a bailar con nosotros y a invitarnos a la boda. Esto es Zimbabue, cuando llegamos, que nos fuimos a ver el Gran Zimbabue, llegamos a un Airbnb, que estaba este chico, Chen Getai, y el amigo en la casa y con ellos organizamos el poder ir a ver el Gran Zimbabue, que son unas ruinas espectaculares que hay allí y que había que alquilar un taxi y ir allí. Y nos consiguió todo, nos subimos al taxi, este es el taxi, hay cuatro delante, que menos mal que era automático, porque si no el hombre no sé cómo iba a manejar esto, cuatro o cinco detrás, porque Chen Getai está ahí, porque él se vino con nosotros para que no pasase así, más los dos que iban detrás, que eran los que sacaron la foto. Pero esto es un Seat, vamos, que no es una furgo grande. Y aquí nos fuimos una hora de camino donde yo perdí el móvil. Se me cayó ahí entre tanta gente, perdí el móvil. Y bueno, pues pierdes el móvil, pierdes la vida, pierdes todo, pierdes, bueno, ya lo sabéis, lo que es ahora perder el móvil. Y otra vez más, pues otra super persona como Chen Getai, que se vino conmigo a hacer otra vez el recorrido, preguntando en todos los taxis. Nos fuimos hasta el Gran Zimbabue otra vez, hasta la entrada, a ver si estaba mi... Él decía, esto lo vas a encontrar, porque aquí nadie te quita un teléfono. Ok, vamos, lo vamos a encontrar. Me pasé todo un día con él recorriendo la ciudad, preguntando los taxis, hasta que se fue a la radio a poner un anuncio, a ver si habían encontrado alguien mi teléfono. Y el convencido de que lo íbamos a encontrar, finalmente no lo encontramos, pero bueno, la verdad que el tipo se portó como tanta gente se porta ahí en el país. Esta se me ha colado, no era esta, porque de Zimbabue pasamos a Botswana. En Botswana estuvimos en el delta de Locabango, que es una cosa espectacular también, un safari al atardecer en el delta de Locabango. Bueno, pasamos por las cataratas del Niágara, iba a decir, no. Victoria, gracias. Otro safari que hicimos caminando en Zimbabue, con los rinocerontes blancos que están allí en peligro de extinción. África para mí son animales, son gente, es maravilloso. Este es el delta de Locabango, que haces un safari en una barquita súper chiquitina y que pasas viendo los animales a esta distancia. Y es una cosa, es que todos los safaris, bueno, para mí África, ya digo, son safaris. Y dices, bueno, ya has visto uno y ya has visto todos. No, porque son diferentes entornos, más o menos los mismos animales, pero con unas diferencias de entorno que los hacen totalmente diferentes. Y todos, todos impresionantes. Esto es en Namibia. Namibia sí que es un país más difícil de recorrer en transporte público porque no lo hay. Y o haces un tour con gente o te alquilas algo para hacerlo tú. Nosotros alquilamos esto, que nos ayudó mucho la chica del Airbnb en el que estábamos allí en Wintock, en la capital, que nos echó una mano, nos consiguió el coche porque llegamos en un momento en que estaba petado. Era agosto, yo creo, y eran vacaciones europeas y estaba todo lleno. Nosotros no preparábamos nada, íbamos según llegábamos, buscábamos las cosas. Con lo cual, ahí corres el riesgo de llegar en un momento en el que no tengas o llegues en un mal momento. Y bueno, la chica nos ayudó un montón, nos consiguió este coche con la tienda y ahí salimos a recorrer. Bueno, primero sería esta, que lo primero que fuimos fue a Etosa. Otro parque. Esto también es un vídeo que no me funciona, Pablo. ¿Siguiente? ¿Atrás? A ver. Bueno, no pasa nada. Etosa es otro parque espectacular y particular porque es súper seco y tiene unos lagos, unas reservas de agua, unas reservas de agua que hace que todos los animales vayan a beber a la vez allí juntos. Entonces, eso yo creo que solo se ve, no pasa nada, porque es un poco para que vean el movimiento, pero no pasa nada, ya se ve. Es ver, pues eso, a todos los animales juntos a la vez, bebiendo, escuchándoles y es pura maravilla este parque. También tiene otras pozas a las que se puede ver de noche, a los elefantes yendo a beber y es espectacular. En Namibia lo recorrimos, como habéis visto, todo en la camioneta. Es un país espectacular, espectacular. Donde no tienes tanto contacto con la gente local, eso es cierto. Yo creo que en Namibia ya, así como Kenia, Tanzania, Zimbabue, todos esos países, los locales se acercan mucho más. En Namibia yo noté que ahí había un apartheid y todavía quedan resquicios y la gente es mucho más reticente. Al menos mi experiencia, el contacto con la gente, prácticamente hablamos con blancos. Aquí también tuvimos una experiencia particular que fue en el mismo window, cuando estábamos en la casa de esta chica que nos ayudó tanto, pero que nos canceló una noche, había habido un tema con la reserva y nos quedamos colgados una noche. Nos encontramos con un tipo en la calle que, para cortar la historia, nos ayudó con la tarjeta y tal y cual y nos invitó, era un blanco, y nos invitó a su casa y nos dijo «Mira, yo me tengo que marchar ahora al norte, que tengo que hacer un tema, él se queda mi mujer con mi hija sola, pues oye, si estáis tirados esta noche, pues os venís a mi casa y tal y cual». Bueno, una historia nos contó y no sabíamos si nos iba a cobrar o no nos iba a cobrar, si nos estaba invitando o no, no lo teníamos claro. Pero que nos fuésemos a su casa, que así él se quedaba más tranquilo al irse al norte y se quedaba su mujer y con la hija allí, que tenía un apartamentito, que ya había estado pensando él en el Airbnb, que no lo tenía puesto porque su madre venía a veces y tal, pero que fuésemos a su casa a pasar esa última noche antes de que nos entregasen el coche. Y bueno, pues nada, nos invitó, nos fuimos allí. Cuando aparecemos allí era una mansión espectacular. Luego nos enteramos que era pastor de la iglesia anglicana o pentecostés o no sé qué historia. La mujer también. Tenían una mansión espectacular, gigante, como un loch así, con piscina en el medio. Dos apartamentos y dos apartados que fue el que nos dejó a nosotros estar. Y él se había marchado, pasamos la tarde, nos invita, no, vamos a hacer una barbacoa, la mujer, con la hija. Hacemos una barbacoa esta noche, nosotros fuimos al súper a comprar las cosas y nos invitaban a la barbacoa. Y allí pasamos la tarde con ella y con la mujer, explicándonos todas sus aventuras y tal, que eran pastores y él se había ido al norte a estar también en otra iglesia. Y tenían un perrazo, tenían dos perros, pero un pastor, no, sí, un pastor sudafricano, un mástir sudafricano espectacular, pura fibra, una cosa increíble. Que digo, joder, que vaya perrazo y tal, como brilla, como está este perro, ¿no? Digo, claro, viviendo en este entorno, pues nada, feliz. Y de repente le da de cenar y le empieza a sacar un plato de comida, con carne picada, un huevo, un no sé qué, le puso un platazo al perro y digo, madre mía, los pastores estos, cómo cuidan a los animales. Porque luego ella tenía, dice, voy a, ay, que tengo que marchar un momentito, que se me ha olvidado, que tengo que dar de comer al no sé qué. Y digo, ¿a quién le va a dar de comer esta? Y ella, ahora os lo bajo, os lo enseño. Y viene con una cesta de, esta de echar la ropa sucia, de tela, y tenía una cría de murciélago metida en la cesta, que se le había caído del techo y la estaba criando. Sacó a la cría, se le puso a dar de comer con una jeringuilla, dándole leche, poniéndole, ah no, dándole yema de huevo y todo. Y digo, oye, esta gente no tiene otro pito que tocar. Que, 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 bueno, fue una experiencia, a ver, muy agradecidos, pero eran unos personajes importantes. Y, y bueno, y nada, pues en Namibia eso, de Tosa nos fuimos por toda la costa de esqueletos, que es también una cosa espectacular. Carretera, carretera, sin nada, sin nada, pero impresionante, muy bonito. Llegamos a, 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 ahora pasamos. Bueno, a Sususbley, al desierto de Sususbley, de las dunas. Un sitio impresionante. No he visto un desierto igual que este, tan, tan, tan impresionante. Llegamos de, al atardecer, justo al camping. Eran las tres y medio o así, nos dijeron nada más llegar del camping. Mira, si queréis aprovechar ahora y tal, correr, ir corriendo a una duna que está aquí al lado en el coche, ir en el coche de aquí y veis el atardecer desde la duna. Pero tenéis que daros prisa porque, por enseguida, se pone el sol y tal. Y digo, bueno, vámonos, vámonos, si es tan espectacular, vamos a verlo. Y aprovecha el tiempo. Pues salimos allí, subimos, llegamos a la base de la luna. Había varios coches aparcados allí para, bueno, era la luna más bonita, ¿no? De donde se veía. Entonces había varios coches y autocares. Dejamos ahí el coche, empezamos a subir. Y dijimos, la hora y tal. Y yo, ahí, la mochila, empezamos a subir. Digo, pues ya nos podemos dar prisa porque se está poniendo el sol. Vamos corriendo. Bueno, pero aquello era subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Digo, pues esto queda, cuando ya vamos a la cima. Aquí no hay cima. No había manera. Y digo, mira, le dije a Damián, le digo, mira, toma la mochila, sube tú, que yo no llego. O sea, ya nos vemos abajo. Total, que él tiró para arriba, nos separamos. Y ya empezó, de repente, yo subo un poco más. Yo dije, que yo no se acababa nunca. O sea, era subir, bajar, subir, bajar y no llegar nunca. Y digo, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y ya vi que la gente empezaba a bajar. Y digo, oye, mira, esto ya no voy a llegar. Y digo, ya se ha puesto el sol, ¿no? Sí, 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 ya se ha puesto y tal. Y digo, bueno, pues nada, pues tiro para abajo. Yo no sé lo que hice al tirar para abajo. Me despisté. Claro, ahí no hay referencias ni ninguna. De repente empecé a bajar. Yo no veía nada, no veía el final. Volví a bajar y subir dunas, volví a bajar y subir dunas. Y ya me empecé a agobiar. Se estaba poniendo el sol. Yo empecé a gritar, Damián, Damián. Le llamaba a ver si dónde estaba, porque no le veía bajar. Él tenía que estar bajando, pero ya no veía ni gente, ni nada. Empecé a tener una angustia, pensando que se me hacía de noche. Y yo no llegaba, ya tiraba por las dunas a los Heidi, me daba vueltas y tiraba allí con todas las zapatillas llenas de arena. Yo solo quería bajar, porque decía, si me pilla esto aquí, ¿qué hago yo de noche aquí? No, no me encuentra nadie. Y tiraba y tiraba y pensando, voy a llegar abajo y tampoco voy a saber para dónde tirar. Como no llegué al parking, no tengo ninguna referencia. Y así fue, llegué abajo y digo, bueno, ya estoy abajo, por lo menos abajo estoy. Y claro, miraba así y no veía nada. Miraba para allá, no veía nada, ni siquiera la carretera. Y digo, ¿yo qué tiro, derecha o izquierda? No sé dónde estoy. Suerte, bueno, otra estrella que me iluminó. Tiré para la derecha y en dos minutos estaba en el parking. Y ahí estaba el otro esperándome en el coche. Me tiraba, ¿dónde estabas? Y digo, cojones, ¿dónde estabas? Pues intentando bajar de la duna, gritando como loca y no me oyes. Entonces, bueno, mal, 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 muy mal. Una de las peores experiencias que he tenido, de las pocas, gracias a Dios. Y llegué, no dormí nada. Estábamos a menos dos grados a la noche allí. La tienda helada, la tienda con hielo. No dormí casi nada. Pero bueno, al día siguiente que nos fuimos a ver esto, pues se te quita todo. Se te olvida todo viendo esa maravilla. No me subí a la duna, por supuesto. La vi desde abajo. No volví a subirlas. Pero fue una cosa espectacular. Namibia, bueno, todos los países son recomendables, pero Namibia es un puntazo, la verdad. Y de Namibia nos pillamos, bueno, acabamos corriendo todo hasta abajo, volviendo a Windhoek. Y ahí nos fuimos a Sudáfrica. Que era el último país que íbamos a hacer en África. Bueno, la primera idea era acabar en Sudáfrica, volar a Etiopía y de Etiopía volar para Asia. Pero todo lo que os he contado es muy bonito, pero no lo subimos gestionar bien el viaje. No supimos, no hicimos caso a los consejos de Ichiari y Pablo en su libro de cómo preparar un gran viaje, que nos lo leímos y nos ha ayudado mogollón, pero hubo cositas que no les hicimos caso. Y una de ellas era pasar tiempos separados igual, o decir un momento, pues venga, tú te vas dos días aquí, yo me quedo allá y tal. Al final pasamos 24 horas, 7 días a la semana juntos todo el tiempo en un entorno maravilloso, pero también duro con esos viajes de autobús y tal. Y había momentos que se organizaban a broncas de mucho cuidado, del típico viaje en autobús, porque tú has mirado el viaje, porque tú has mirado el autobús y tal, y no sé qué, no cuantas, pero tal. O por dinero, porque él quería ir también, a él le parecía que estaba siendo caro por el presupuesto que teníamos, y quería ir más rápido, y yo quería ir más lenta. Y bueno, tuvimos, pues no, no lo gestionamos bien. Y en Sudáfrica, esta foto, que yo le dije, vamos a sacarnos la foto esta típica y tal, después de sacarnos la foto me dice, ¿qué? Esta foto tú en un lado y yo en otro. Y yo me parecía lo normal, no sé, lo veía un marco para que se nos, bueno, no la vi esto, pero son estas cosas que tú piensas una cosa y el otro piensa otra. Y recuerdo que me dijo, ¿esta foto qué? Y yo para mí pensaba, pues es que esto se acaba, ¿sabes? Que no fue intencionado, ya lo digo, para mí fue una foto inocente, pero su comentario sí me hizo recapacitar un poco de, pues eso, que queríamos llevar el viaje de diferentes formas y que era mejor separarnos porque era un sueño que los dos teníamos, que los dos queríamos cumplir, y que si no lo haces bien y no lo llevas bien, pues no, pues como ha contado Coldo antes, ¿no? Pues si uno quiere una cosa, el otro quiere otra, pues mejor dejarlo y los dos cumplir un sueño por separado que no cumplirlo. Hicimos Sudáfrica, que lo disfrutamos mucho también, hicimos, nos quedamos en casa de un amigo en Petey Morbey, y un amigo de la Garden Route, un amigo de Qatar, nos dejó su piso, ahí estuvimos un poco relajados, entre comillas, y bueno, nos hicimos bungee jumping en uno de los sitios más altos que hay, y fue una pasada, me tuvieron que empujar para saltar, no me atrevía, pero bueno, pero lo hice. Llegamos al final del viaje casi prácticamente, bueno, Sudáfrica lo pasamos, Cape Town es súper chulo, recorrimos toda la parte de la costa de esto, en Plate, en casa de amigo este, conocimos a Dono, una australiana jubilada que estaba viajando ella por muchos sitios, una mujer espectacular, y luego nos lo volvimos a encontrar con ella en otro punto en Sudáfrica, y estuvimos con ella unos días, y bueno, finalmente decidimos separarnos, y yo intenté convencerle para que nos pusiésemos a hacer, mira, vete tú a Sri Lanka, que era el siguiente destino, a Sri Lanka, yo me quedo haciendo otra cosa, y nos volvemos a encontrar en la India, hacemos un mes de descanso, de break y tal, y yo me estaba engañando a mí misma, y yo creo que él se dio cuenta y dijo no, y entonces nos dijimos, bueno, pues nada, se acabó, y llegó un momento, pues eso, que dije yo, ¿qué hago? ¿qué hago? Digo, yo estoy disfrutando del viaje, o sea, los dos disfrutamos súper mogollón del viaje, y a mí no me gustaba nada viajar sola, y eso era una cosa que me daba bastante miedo, pero lo estaba disfrutando, y digo, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a casa, con una mano, como decían las chicas, una mano delante y otra detrás, sin trabajo, sin casa, sin novio, ni marido, ni nada, y no era una decisión fácil, la gente me dice, ah, pero te tiraste a viajar sola, joder, qué valiente, valiente también era volver a casa, sin nada, entonces decidí, bueno, de ahí me fui a Sudaf, a Dubái, a casa de mi amiga Joe, que me acogió esos días malos, vino Begoña, mi mejor amiga también, de sorpresa, perdón. Yo le he invitado a Begoña, que era mi cumpleaños justo, además, que celebraba ahí, vinieron las dos, y bueno, pues nada, pues a pasar el duelo, a beber, a fumar, a reír, a llorar, 15 días allí en Dubái, con Joe, y dije, mira, yo me voy, si me sale mal, pues la casa siempre está de vuelta, a casa de Amas siempre puedo volver, vamos, encantada ella de que volviese. Y tiré, y salí a la India, volé al sur, a Kerala, creo que hice bien entrando por el sur de la India, que es una parte más tranquila de la India, más relajada, mejor tiempo, y no meterme en la inmersión de la India, que todo el mundo dice, uf, la India, muy heavy, es heavy, sí, pero es una maravilla. Y entré por ahí, subí por Alepei, bueno, haciendo viajes, bueno, todas las mujeres espectaculares, todas súper simpáticas, aquí ya tienes más contacto con las mujeres que en África, que es más complicado, y bueno, viajé, me hice un retiro de yoga de 10 días, aquí en Madurai, en Madurai me tiré 10 días haciendo yoga, que me vinieron muy bien, muy tranquila, y seguí viaje por el sur, subiendo plantaciones de té, y subiendo, comiendo la comida India, que es mi favorita, sin lugar a dudas, ya lo era de antes, y ya estando allí, y lo mismo. Mis amigas me decían, uf, que a ti no te gusta mucho el picante, a ver, eh, tú, porque a mis amigas les gusta mucho el picante, y yo era como, hacíamos clases de cocina tailandesa en Qatar, y yo había la mitad de los platos que no podía comer, ya verás tú en el viaje, a ver qué haces, pues oye, no dejé ni un plato sin comer en la India, y comía, pues lo que te daban, que a veces sabías lo que era, a veces no, y todo picaba, pero todo me fue bien, todo me comí, nunca tuve una diarrea, nunca tuve nada, no bebía agua de ningún sitio que no fuese mi botella, pero por lo demás comía en la calle, en cualquier bar, en cualquier sitio, en el sur además que tampoco están, o sea, bueno, cualquiera, la única mujer en los restaurantes, y comía lo que había, y nunca tuve ningún problema, la verdad, los talis de la India, maravillosos, y, bueno, y todo el mundo que te invita a sus casas, que te invita a todo, todo el mundo habla contigo, se saca fotos, la gente es maravillosa también en la India, yo nunca tuve ningún problema, me he encontrado con mucha gente que ha tenido problemas en la India, y yo nunca sé decir por qué, no sé, yo pienso que es un poco la actitud, yo creo que también las canas lo hacen, hacen su ayuda, como que te tienen un poco más de respeto, creo, y nunca tuve ningún problema con nadie, yo dormía, viajaba de noche en autobuses, viajaba sola, dormía en hostels, siempre en todos los sitios, comía, ya te digo, en todos los bates, que era la única mujer en muchos sitios, jamás tuve ningún problema con nadie, y me metía en casas, pues eso como en esta, en Maison ahí dando un paseo, con esta amiga Camil que había conocido, y con otro chico, con César, que nos conocimos allí, pues nada, vimos un rule por la calle, estaban todos de fiesta, con una fiesta que había allí, nos invitaron a la casa, todo lleno de niños, nos invitaban, nos daban todo, te dan todo, no tienen nada y te lo dan todo, la gente es muy buena, muy buena. Con ellas, allí en ese sitio me conocí a Esther y a Marian, otras chicas que estaban viajando por la India, y con ellas decidí ir a Hampi, que todas querían ir a Hampi, y dijimos, pues vámonos a Hampi las cuatro juntas, un sitio también muy chulo en la India, y en el viaje de aquí a Hampi, que lo hicimos en autobús, justo ese día, el día anterior había hablado yo con Damián, con mi ex, que él seguía viajando. Y casualidad, hacía dos meses que no hablábamos, y me llamó, y estuvimos hablando, y que estaba en la India, le dije, a mí no me cuentes nada, yo no quiero saber dónde estás, si cuéntame cómo va todo, porque dejamos la relación bien, o sea, eso lo dejamos porque no veíamos que no seguía, a día de hoy seguimos siendo amigos, de hecho, no está aquí, porque tenía el billete, y lo ha perdido para venir a las charlas, pero le ha salido una cosa de curro, y no ha podido venir. Y bueno, dos días antes habíamos hablado, y me contó un poco su aventura, que había estado malo, que tal, que cual, que ya estaba en la India, que había estado en una ciudad gigante, pero sin decirnos nada, ni él ni yo dónde estábamos. Pero cuando colgué el teléfono, él me dijo, no, de aquí me voy a no sé dónde, a otro sitio, a ver si encuentro el billete, porque hay fiestas en no sé dónde. Bueno, me dijo un par de cosas que dije, uff, 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 nos encontramos en Jampi, de casualidad. Y yo les dije a las chicas, creo que va a estar allí. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser? No sé qué, no sé cuántos, pero ¿te ha dicho algo? Y yo, no, 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 es un feeling que tengo, que me parece a mí que puede ser. Y eso, paseando, paseando, entrando en el templo, digo, ahí está. ¿Qué no, qué no? Digo, Marian es aquel de la camiseta. Ahí estaba. Y bueno, pues nada, nos hizo ilusión encontrarnos y casualidad también nos dejó su... Jampi estaba en fiestas, no había manera de encontrar ningún sitio para dormir, éramos cuatro, encontramos al final un cuchitril terrible. Hostia, no me queda ahí el tiempo. Perdón, voy más rápido. Total, qué bueno. Nos encontramos, pasamos un día y cada uno por su lado. Seguimos viaje. Subí para el norte, en el norte me encontré con Esreya, una chica que conocí en Dharamsala, que me invitó a su casa en Chandigarh. Y allí estuvimos cuatro días, también muy bien. De ahí pasé a Nepal porque quería volver a la India y quise sacarme la visa allí. Hice un trekking por el Lannapurnas, por el Punghill, me quedé en casa de Amit, de un amigo de Qatar, con su abuela y con su... con Ama, porque las abuelas allí se llaman Ama, me hacía gracia. Ama y una amiga, me iba con ellas por ahí caminando. Volví, bueno, me fui en Navidades, me entró un bajón, después de Nepal me entró un bajón, volví a la India, a Aranasi, a Delhi y decidí volver en Navidades a casa. Volví a casa, me quedé dos meses en casa, con miedo de no volver a salir, pero sí, al final salí, en febrero volví a salir, volví a la India, al Rajasthan, que no lo había visto. Allí conocí a Jan, un ser maravilloso, que nos encontramos en Puskar un día y en el hostel. Y bueno, estuvimos un día juntos y los dos queríamos ir al noreste de la India, que era más complicado la parte del Seven Sisters. Los dos queríamos ir y decidimos ir juntos. Nos encontramos después, bueno, pasé el Holi en la India y me encontré un mes después con Jan. Fui en tren a Calcuta, no, desde Jaipur a Calcuta, treinta y pico horas de tren, otras experiencias que hay que hacerla una vez en la vida, trenes en la India, y nos fuimos a Seven Sisters, nos fuimos a Megalaya, allí nos encontramos con Mike y Larry, porque es una zona difícil de viajar en la India porque no hay tanto transporte y es más complicado. Al encontrarnos con estos dos chicos, pues pudimos compartir todos los taxis y tal y hacer esa zona más complicada. Subimos hasta Ciro, en Arunachal Pradesh, a ver las tribus de Apatanis, estas mujeres con los tatuajes y la cara. Bajamos hasta Locktack Lake, bueno, pasamos por varios sitios, este es un lago maravilloso también, que estuvimos allí en una… Estos son los filis, que se llaman algo así, son materia en descomposición y hacen como islas y estuvimos allí en una isla que se movía todo, que todo se movía porque estaban flotando en una caseta y ese era el plan con Jan, pero bueno, estábamos tan a gusto viajando juntos que seguimos a Myanmar. El día que cruzamos a Myanmar era el año nuevo de Myanmar, no había transporte público en ningún sitio, otra casualidad que llegas y no sabes y no te enteras. Nos hicimos, nos llevó una furgoneta en autostop y cruzamos el país con toda la gente tirándonos agua, porque esa es la fiesta del agua, cada vez que pasábamos por un pueblo, bomba y cubos y cubos y cubos empapados en agua, pero bueno, pasándolo bien. Myanmar llegamos el peor mes, ¿peor mes para ir a Myanmar? Mayo. ¿Cuándo llegamos Jan y yo? En mayo. Pasamos un calor espectacular, horrible, horrible. Pero bueno, es otro sitio súper chulo. Myanmar, esta se me ha colado. Bueno, no, eso. Myanmar viajamos, todo Myanmar nos fuimos hasta el sur y allí sí que ya decidimos separar. Bueno, fuimos a Bangkok a hacer una semana de vacaciones y ahí ya él se iba por un lado, yo por otro. Yo quería subir a China. Seguimos, pero coincidimos en 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 Lagos. Hicimos Luan Prabang, otro sitio espectacular, muy bonito de Lagos. Yo crucé, subí por el norte, él se marchó, ya nos separamos, un día muy triste, Lagos muy bonito, pero muy triste por separarme de Yan. Él se fue a Vietnam porque lo quería hacer, se fue, cogió un vuelo a Vietnam y quería hacer otra parte que yo no. Yo quería ir a Vietnam, a Hanoi, a sacar la visa de China. Hice un trekking por las montañas y me fui a China, a Yunnan, después de una semana en Vietnam. Allí me encontré con Yung Yung Min, una francesa también que hablaba algo de chino y que acabamos haciendo todo un mes por Yunnan juntas. Esto también es ahí en Yunnan, en unas, no me acuerdo cómo se llama, un sitio espectacular también de unos colores. Hicimos toda la provincia de Yunnan desde esto hasta Sangrila, que es un sitio súper chulo que tiene una plaza del pueblo donde todos los días o casi todos los días bailan bailes, la gente local allí, unos bailes muy chulos. Y de allí volé a Tailandia, donde vino Begoña de nuevo a pasar las vacaciones conmigo y yo le dije, Begoña, la condición es que tienes que ser mochilera, Begoña es de trolley y de hotel. Y le digo, yo no tengo presupuesto, si vienes, vienes con mis condiciones. Y bueno, lo pasamos muy bien, hubo sus aventuras con el trolley, porque una vez cogimos un hotel en el que teníamos que cruzar por un embarquito de una playa a otra, pero cuando llegamos era marea baja y ya no se podía cruzar, con lo cual tuvimos que cruzar por la playa con unas rocas y cruzar al hotel nuestro. Y ella con el trolley. Y yo, ¿ves para qué es la mochila? Y ella desesperada, yo sacándole fotos, que no me saques fotos, y digo, esto lo publico. Y fueron 15 días muy chulos allí. De allí, bueno, pasé por Malasia, donde me volví a encontrar con Shiro Min también, y estuve 15 días trabajando en un hostel, en Workaway, que hice. Y de allí volé a Corea del Sur, donde me encontré con Christy, una amiga mía alemana, que venía también a celebrar, a hacer sus vacaciones. Nos quedamos en Seúl, en casa de Lilian, una amiga de Qatar que estaba trabajando para la embajada, y recorrimos todo Corea, muy chulo. Nos quedamos en otro templo también, las dos, y pasábamos bien. Corea del Sur muy occidentalizado, yo me lo esperaba más tradicional, muy fácil de viajar, y muy chulo también, la verdad que sí. De allí volé a Filipinas, allí estuve en la isla de Malapascua, donde conocí a Michael, este chico, que estuvimos viajando también por allí un poco, era un chico filipino que vivía en el hostel, que estaba haciendo sus cosas. Volé a Siargao, donde hice surf por primera vez, pudiendo hacer en Sopelana toda mi vida, pues no, yo me fui más chula a hacer surf en Siargao, en Filipinas, y ya en Filipinas ya estaba cansada, ya decidí que yo creo que el viaje se me terminaba, pero quería llegar hasta Australia, donde sabía que iba a coincidir con Mercedes, con la amiga esta de Catar, bueno, ella es argentina, pero era de Catar, que había estado con nosotros en Tanzania y que está casada con un australiano y que iban a pasar las navidades allí. Y dije, bueno, mi viaje se acaba con Australia, porque ya estoy cansada de moverme para un lado o para otro. Pasé por Indonesia a visitar otras islas que no había visitado antes, a hacer un cruz en un barco por la isla por Comodo, por ahí, que es súper chulo y tengo que resumir porque se me acaba el tiempo. Indonesia, también por Flores, que es preciosa esa isla, también me encantó, en moto, viajando por ahí. Me quedé en Zumbagua y la isla de Zumbagua conocí a una ONG que lleva Carlos, un chico español que lleva allí muchos años en una ONG. Me fui allí, le escribí, me dijo que fuese y me quedé 15 días ayudándole. Yo soy interiorista y justo estaba pidiendo mobiliario para, bueno, que le iban a ceder y tal y le ayudé con el mobiliario para mobilar, un alistado, hacerle unos planos y estaba en la escuela, iba a la escuela a las tardes con todos los críos que estaban allí. No daba clases, pero bueno, iba allí a pasar el rato y después de Indonesia ya volé a Australia, mi último país. Los tres meses de visa los iba a hacer allí ya entré, compré el billete de salida ya para el 8 de marzo, volé a Australia, hice la barrera de coral, espectacular, el mar más cristalino y brillante y bueno, una cosa terrible, muy chulo. Bajé por los Whitsundays, también muy bonito, con la idea de pasar la Navidad con Tanel y Andrea, dos chicos que había conocido en Amalasia, catalanes, que me habían invitado a su casa y todo el viaje, ven, 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 ven. Pasé la Navidad con Tanel y en Brisbane con ellos y ahí volé a Adelaide y me fui a Port Lincoln que es de donde era Dave, este amigo y Mercedes, su amiga y en Port Lincoln me quedé un mes y medio con los padres de, bueno, con ellos que se quedaba Mercedes, se quedaba allí, estuvimos un mes viviendo la vida australiana, bueno, muy bien, la verdad que muy bien. Australia me gustó por lo que yo viví de experiencias, pero en tema, por ejemplo, aborigen me pareció terrible, no conseguí, yo quería hablar con algún aborigen y saber, no lo conseguí, incluso Gay, la madre de Dave que ya había trabajado en cárceles y conocía gente aborigen y tal, intentó ponerme en contacto con alguien, pero noté una discriminación absoluta y terrible con los aborígenes allí y es así, es así, tanto Gay me lo decía como lo noté yo y bueno, pero bueno, pasé un mes allí con los amigos de ellos, con todo, luego Gay se iba a operar a Adelaide, me dijeron si me podía quedar 15 días más cuidando de su casa, me quedé allí cuidando la huerta, las gallinas y los melocotones porque había un melocotonero que no paraba de hacer maclado, hice de todo con los melocotones que recogí subí a Uluru que era un sitio que si o si quería conocer en autobús hice un tour con gente allí que fue espectacular la verdad otro sitio especial muy, muy chulo bajé hasta Adelaide volví a Melbourne que estuve tres días y de allí ya volé a Perth que era ya mi salida de destino me encontré con Don la australiana que había conocido en Sudáfrica bueno, que me había invitado a su casa me quedé en casa de Don estuvimos en el festival Highway to Hell que coincidió allí que estaban los ACDC bueno, un hora de allí y se montó una historia terrible lo pasamos muy bien y luego nos fuimos dos o tres días a la isla de Rondes donde tenían un barco con Berg, el marido y Don estuvimos ahí un barco piscando langostas y haciendo el aperitivo con los otros amigos de los barcos de aquí y allá pasábamos de uno a otro y el 8 de marzo volví a Londres de vuelta donde estuve una semana con mi amiga Amelia de Qatar también y allí ya bueno, ya en Australia ya se oía todo lo de la pandemia pero ya en Londres ya era como buf, llego a casa todo el día con la radio puesta con la tele puesta Amelia y yo digo no, pues si no te quedas aquí y tal y digo ya como no me voy a quedar en Londres aquí me arruino en Londres o sea, la pandemia quedarte en un sitio así te arruina y digo yo tenía el billete para el 14 de marzo día del confinamiento que volaba a Barcelona y bueno, toda la semana diciendo no se encierran no se encierran sí, 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 y digo bueno yo voy y adelanté el mismo sábado que tenía el billete a las 8 de la tarde me fui a las 6 de la mañana al aeropuerto a ver si me lo adelantaban porque ya habían dicho que sí o sí se cerraba todo digo a ver si por horas me quedo yo encajada aquí y bueno, me adelantaron el billete y a las 6 de la mañana volé a Barcelona me fue a recoger una amiga cancelé la semana en Barcelona que me iba a quedar pero porque no quería quedarme encerrada me volví a Bilbao y así llegué así terminó mi viaje justo el 14 de marzo o sea que para mí un golazo me quedé bueno, mis planes se trastocaron pero bueno no puedo no puedo quejarme me quedé encerrada en Maruri en casa de mi madre y de la familia en el campo me reconvertí a Artelana a cuidadora a cuidadora de mis sobrinas gemelas que había tenido mi hermana que tenían dos añitos y bueno no me puedo quejar no me puedo quejar porque hice un viaje impresionante y ya ves me he comido todo el tiempo bueno Mayela muchísimas gracias la verdad es que no es nada fácil sintetizar una experiencia de dos años en 45 minutos pero tenemos tiempo para hacer alguna preguntita si alguien quiere que levante la mano tenemos a Chema y a Maite por aquí desde casa también podéis enviar preguntas si tenéis por el streaming a mí me gustaría preguntarte en qué te has notado cambiada a raíz de este viaje qué ha supuesto para ti este viaje pues para mí lo más importante es saber vivir con menos eso ha sido la experiencia que más que me llevo porque creo que estamos o sea salir un poco de este consumismo y de estas necesidades creadas por nosotros mismos que no son ciertas y que haciendo un viaje así te das cuenta de que con cuatro cosas puedes vivir y mantenerlas y las experiencias con la gente y saber que hay mucha más gente buena afuera que dentro que es mucho más fácil de lo que la gente cree y que es fácil es fácil bueno y que me dices del tema dinero cuánto cuesta hacer un viaje parecido al que has hecho ¿te has hecho el cálculo de cuánto te has gastado? pues no no lo he hecho ¿por qué? porque la mitad del viaje bueno la parte de África la llevaba Damián y se quedó él con las cuentas se las pedí pero me llegó no he conseguido hacerlas y no sabría decirte pero pues si te digo igual te miento ¿no? pero igual 15.000 euros ¿todo? bien sí sí o 12 igual más cerca de 12 más o menos ¿eh? no te digo que exactas no las he hecho que muchas veces hay la creencia que hay que ser rico para hacer un viaje como este bueno claro cada uno depende como viaje pero viajando así no mira vamos a dar el micrófono ahí hola no habla 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 no bueno que no está abierto tal vez ahora ¿cómo viviste de estar dos años viajando libre a volver y encerrarte en casa dos meses? pues sí esa fue una situación complicada pero yo es lo que les decía antes como es una situación como fue una situación diferente para todo el mundo yo llegué igual me hizo bien llegar en la pandemia si no hubiese llegado en la pandemia evidentemente mis planes se cambiaron porque mi plan era volver ir a Barcelona volver a Barcelona a vivir que era donde estaba viviendo antes del viaje y de Qatar y todo y buscar curro y llegué y estaba todo parado todas las empresas en crisis me tuve que encerrar en casa pero ya digo con suerte porque hay terreno libre y sí pues hombre un shock de no saber dónde vas a estar un día al otro a estar todo el día en el mismo sitio pues complicado pero como era una situación diferente para todo el mundo y todo el mundo estaba loco pues yo creo que me sacó un poco de esa vuelta tan dura que puede ser después de un viaje así yo creo que me pudo ayudar pienso mira hay una preguntita por ahí ¿cómo ibas gestionando los visados? según llegaba porque yo viajaba por carretera o sea salvo algunos vuelos excepcionales viajaba por carretera todo entonces según llegaba a la frontera los pagaba allí en casi todo el sudeste asiático casi todo África salvo la de China que la tuve que gestionar en la embajada de Hanoi el resto la en carretera al cruzar la frontera pagaba el visado allí en la frontera bueno Mayela muchísimas gracias de verdad por el tiempo que te has tomado preparando esta presentación que sé que ha sido difícil con el trabajo que tenías y de haberla compartido con todas nosotras que ha sido un gustazo gracias a vosotros gracias gracias Gracias.